La UNED va a reactivar nuestra economía, haciendo el plan de obras reales más grande de la historia de nuestro país. Con el programa Dominicana Construye para Crecer, se construirán carreteras, puentes, elevados y túneles como nunca antes, para mejorar la movilidad y unir al país. Con nuestro plan de gobierno, llevaremos progreso para la República Dominicana y prosperidad para ti. Gracias por ver el video.